Por votación unánime fueron elegidos los mandatarios de Pueblo Bello, Aguachica, Chimichago y El Paso para el último periodo administrativo 2016-2019. Según las votaciones por sus regiones, los representantes al consejo quedaron de la siguiente manera. Por la zona norte, el alcalde de Pueblo Bello, Juan Francisco Villazón. Por la zona sur, el mandatario del municipio de Aguachica, Enri Alí Montes. Hidalfo de la Cruz, alcalde del Paso por la zona occidente. Y la alcaldesa de Chiriguaná, Marixa Pérez Ramírez, por el centro del departamento. Asimismo, se excluyó el revisor fiscal para vigencia 2019, siendo seleccionada la firma PIJ Consulting Business S.A.I.C. bajo la gerencia de Víctor Rafael Campo Rapalino. Suárez Luna se agradeció a todos los alcaldes que asistieron a la sesión y puntualizó. Corpo Cesar se ubica en el primer lugar de la región Caribe y el quinto a nivel nacional, según Índice de Evaluación y Desempeño Institucional, el cual es evaluado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, lo que quiere decir que estamos cumpliendo con todo lo establecido en la norma para la conservación de la biodiversidad. Finalmente, los alcaldes municipales manifestaron su satisfacción por el cumplimiento a las acciones encaminadas en el fortalecimiento de la sostenibilidad de los elementos naturales.